Jejeje chicos aquí Lain estamos en un nuevo video al fin Ya creo que debería calmarme un poco porque estos inicios pueden ser peligrosos para su salud No la mía porque yo me aguanto mis locuras pero para ti es peligroso Ok ya estamos en un juego que no sé que coño es pero es algo sobre tu jefe Creo que lo tienes que matar o algo así No sé acabo de ponerlo y pues eso es todo No tiene más vamos a ver Dice What is your boss? Si hay que matar a tu jefe hijo puta No 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 Salgo, salgo, salgo Hijo puta Hijo puta Ah que lo puedo matar ya aquí mismo A ver Te puedo... Te puedes callar? Te estoy pensando ya Te puedo dar con la pared? Oh No señora Loco aquí en la casa Digo en la oficina No 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 eh Pucho Pucho Todos huyan de mi Estoy loco Oh ya, ya Se acabó? No? Todavía? Ok No, no no termina Yo espero Yo espero Solo tengo que decir que tienes un dibujo Muy lindo de conejito No tenía pelo No, 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 no ¿Lol? ¿Cómo lo limpia? ¿Le puedo matar? No, 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 no Ah, no, ya, ya, ya ¿Qué coño? ¿Puedo matarlo con el conejo? No, bueno Imagino que a esto lo voy a caer a palazos, ¿verdad? A ver uno ¡Cállate! ¡Ahí va! ¡Hijo puta! ¡Que te mueras, martito Dale ahí! ¡Dale con todo! José José, José, ok, ya, José, ya José 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 me da miedo Sí, él se llama José ¿Cómo lo sé? Es que mira su cara Mira su cara por un segundo Tiene cara de José Tiene cara de José Si quieren me cambian el nombre Pero por medio es siempre José Ok, limpiemos la escena Ok, ya lo dimos con la pared Con el palo Lo puedo matar por el florero ¡Eh! Con la gaveta ¿What? ¿Hijo de puta? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Aportunidad! ¡Se me ha cajado! ¡Se me ha cajado! ¡Así! Estaba diciendo que estos archivos están mal Y mira, sí también ¡Hijo de puta! ¿Tú qué sabes de archivos? ¿Tú qué sabes de archivos? Ah, no, sí Que tiene la cara en uno ¡Nada que sabes! ¡Qué gracioso Dios! Ok, ya José ¿Por qué tienes que llegar al extremo? Un poquito estaba bien ¿Por qué? Este es José ¿Qué coño le pasó en la frente? Ok, ya No way No want José José se pasa Llega a un punto que es que A ver ¿Le puedo matar con el avanderito de Estados Unidos? Que tengo pegada a mi... No, 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 no ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Con el CPU! ¡Esa fue rápida! Eso fue muy rápido Un Fatality de los buenos ¿Puedo decir computality? Porque le dio con la computadora No ¿Por qué tengo que hacer niños tan malos? ¡Cállese, coño de la madre! No me dejan comentar mi vídeo Eso, eh, mátalo ¡José, que lo sienta! Coño, José es un máster, eh De las técnicas de asesinato Debería ser un ninja Puede matarlo con lo que sea Excepto con el Bonnie Eso no... José, me avergüenzas Yo estoy estudiando de ti y de tus talentos A ver, con la lámpara La lámpara, la lámpara, la lámpara Ese era muy obvio Ese era fácil, ese era fácil de imaginarse La lámpara no es divertida ¡Nep! ¡José! Ok José se pasó un poquito, José No hacía falta el electrocutarlo Yo creo que está bien muerto Desde el momento en que le partiste la lámpara en la cara Pero, ok ¡Tú quieres ser un asesino celo! ¡Con la taza! ¡Esa taza! ¡Esa taza aguanta! ¡Tú me tienes que estar jodiendo! O sea ¿Qué? ¡La taza debió haberse roto! ¿Dónde está la física? ¿Se puede dar con la silla? Yo pensé que le iba a dar un besito en plan Eh, ¿qué? ¿Qué coño le iba a hacer? Pensé que le iba a dar un correazo o algo José, todo el mundo te vio Se nota que no eres un buen asesino, José Ahora te quedaste sin signo ¿Dónde vas a meditar, ah? ¡Puto! Ah, se trajo un banquito Vale Vale Yo pensé que le iba a... Le iba a dar correazos Pero no ¿Le puedo dar a coger, ¿no? Quizás ¡Eh! ¡No! ¡No fui yo! ¡Fue un combo! ¡Asesínate con partido! Si alguien va a la cárcel Tenemos que ir juntos Hostia ¿Qué le dio en el culo ahí? ¡Cómplice! ¡Era mi cómplice, el hijoputa! Ese otro era filipino No, ese es un hombre No es un señor Si se llama filipino Con las tijeras Muy obvio Con esto Es que ya Ya ni lo dejo hablar Es que me caes pesado ¡Coño! Se va a llamar... Mira No le he puesto el nombre de jefe todavía, ¿verdad? A ver José el asesino Estaba filipino El cómplice Y el... El jefe se va a llamar... Déjame pensar Mardo ¡Mardo! Cuando era chiquito Su mamá de cariño Le decía ¡Mardito! ¡Ay! ¡Qué estúpido! Eso es un chiste muy viejo De mi país Mardo ¡Hostia! Eso no me lo esperaba yo Dios ¡Qué mala sangre! Teclado ¡Teclado! ¡Teclado! ¡Dale con las teclas! ¡José! Mira, ahí estaba Hiciendo groserías, el puto Mira, se rompieron las teclas A ver, lo puñalas ¡Ah! ¿Ya? Muy bien, el papel te traspasa, ¡José! ¡José! ¡Hay que llevarte al médico ahora! Bueno, limpiamos la escena Que es mejor y más fácil La regla, el lápiz Daré con el monitor Coño, ese monitor No se rompe Ah, sí se rompió Eso no me gustó, aburrido Claro, la tijera sí me gustó Demasiado hardcore ¡Con la regla! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué falso! ¿De qué mierda está hecha esa regla? Que hasta yo tengo una regla de metal Y así no, no, oye, así no es No está en afilada No juegas No creo que ni tú puedas usar esa regla Te la hubieras agarrado Si te hubieran cortado los dedos de las manos ¡Falso! ¿No le vas a engrapar los ojos? Perfecto Yo también haría eso Está muy bien hecho ¿José me conoce? ¿José? Pon el lápiz ¿Por qué el lápiz? ¿Por qué el lápiz? ¡Ah! ¿En serio? En serio, a ver El hueco que deja Un puto lápiz por ahí No cabe en tus intestinos No me jodas ¡José! ¿Por qué eres tan falso, ah? Ay, José Me pones mal, eh ¡José! ¡Eh! Con esto Es una forma muy rebuscada Y ahora ¿Pero eres gilipollas? Abre el gabinete Y me trae la cara Este es gilipollas No, no sabe, José Me conoces Pero a veces No, no lo haces Como yo lo haría Y, a ver Falta la basura Hay un vaso No me importa Porque vas a morir Dios está Fire De la vida Está despedido Ok, ya está Ya, ya está Ya, ya está Ya está Ya está Ahm Queda el paraguas Y el florero Eh, ¿y la música? Ahm ¿Por qué la música? No entendí Eso fue muy Dime A ver ¿Qué más nos falta? Eh, con el agua Ese culito ¿Qué pasa? Seculaven No, no hagas eso No, no hagas eso Ah Que desagradable Este No me gusta Ya se murió Gado Ya ¿Qué asco este? Este fue muy asqueroso Uy, qué asco ¿Lo puedo matar con Con el abrigo? No Eh, con esto Ahí, dale Eh, clavado La pared Yo pensé que se iba a quedar colgado Por Dios José Qué decepción Lo pegaba ahí En la percha Y bueno No me veo mañana Señor Ok, faltan Tres El paraguas Es una Hostia Y ahora lo abres No Coño Pero José Ay, no Que contigo no se puede Estoy Relajándome aquí Te puedes callar Por favor Ok A ver, José Esto No, 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 no No, no No, no, no Esto Esto Eh, manos Mis manos Mis manos Con mis manos Vacías Tienes un pasito ahí Como un poco sensual José Le da con ritmo Y Falta una Una nada más Y lo completamos A ver Ajá Las manos La taza La silla Esto 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 La última Ay, pero por qué No, esa no Falsa ¿Vas? Falsa Ganamos Somos los mejores Asesinos de la historia Ah, que solo era un sueño Que asco Uy, que soy yo Que ya Bueno chicos Espero que les haya gustado Y pues Si les gustó Compartelo con sus amigos Y muchas gracias Por mirar Hasta luego José Ey ¡Gracias!